El grupo de colmenas de los Zerg acerca de Sion fue destruido, pero los protos pagaron un alto precio por su victoria. El protor Fenix, héroe sin escala templario, resultó muerto durante el asalto. El conclave, convencido de que sus estratagemas están ganando la guerra contra los Zerg, ha bajado la guardia y dirigido su atención hacia asuntos personales. El Judicator Aldaris se le ordenó buscar y arrestar el imprevisible Tassadar y traerle a casa para juzgarle por sus crímenes de traición. Ahora, con solo una pequeña flota de protección, Aldaris y el Ejecutor han viajado al cimiciento mundo de Char, esperando que aún se pueda encontrar a Tassadar en algún sitio. Voy a tomar el traspamín otra vez y se pudo ahora. La caza de Tassadar, Gantritors, nave comandante protos manteniendo la órbita sobre el planeta Char. Ejecutor, sé que no estás dispuesto a salir de Ayur en esta oscura hora y que sigues lamentando la muerte de tu amigo Fenix. Bien, tú la abandonaste, cabrón. Recuerdo a que él vivió y murió como un templario. Él ha llegado al final del Cala. No hay mayor gloria que eso. Pues muérete tú. Nosotros, los Judicator, somos los encargados de supervisar la seguridad y el futuro de nuestro pueblo. Ahí se lo creo bien. No son los CER, sino el guerrero Tassadar, quien representa la mayor amenaza para nosotros. Mentira, cabrón. Si consigue propagar la oscura influencia del templario cédrico por Ayur, estaremos perdidos. Nosotros le encontraremos y le llevaremos a Huiti. Tassadar dijo que este mundo fue abandonado por los CER justo antes de la invasión de Ayur. Aún así, sigo sintiendo una persistente oscuridad aquí. Ejecutor, prepárate para cualquier cosa. Si siguen habiendo CER en este mundo, seguro que ya saben de nuestra llegada. A la orden, pero me cago en tu puta madre. Objetivo es encontrar a Tassadar y llevar a Tassadar a la baliza. Tenemos que arrestar al traidor. No sé hablar hoy. Tenemos que arrestar al traidor de Tassadar por sus crímenes contra el conclave. Vamos a ver. Hace, como siempre digo al principio, y esto es una... Espera, espera, espera. F10. Esto es una manzana que le voy a meter una hostia y se me va a caer. Y que no me la he comido antes porque no me daba tiempo. Así que manzana tomar por culo. Yo editar para YouTube. ¿Qué voy a decir? Ah, sí. Lo de siempre. Hace mil putos años que no juego. Porque a pesar de que es un juego extendido, pues hace mil putos años que no lo juego muy largo. Me cago en su puta madre. Así que, pues me tengo que aprender otra vez los controles. No me sé los controles. No me sé una puta mierda. Dicho esto, lo tengo. Nos vamos a tener a... Vale, tenemos que llevar al pavo esta la baliza. Tenemos a un templario con tormentas. La tormenta es con la O, su puta madre. Vale, pues se va. Vale, entonces vamos a meter al templario en control 5. A estos en control 3. Y a los siloths en control 6. Entonces 5, 6. Debrea. Vale, estos que están en 4, 5, 4, 5, 6. Ok. Y a todos en control 3. Vale, pues tenemos que llevar a atas a dar al coso. Y ahí, hidralistas. Vale, me criamos ahí para que no se muere nadie. A ver, este trago por atrás. Y era con 5. Ok, queda. Vale. Hay que irme criar bien todo en estas misiones porque si no tienes suficientes... O sea, como te dan poquitas tropas, a los inicios no perder ninguno. Vale. Vale. Vale, este dragón fuera. Estos dos dragón fuera. Y el templario para atrás. Vale, no he perdido nada de momento. Aunque tenga bastante subido de... Bastante más quitarte el chico. Tirar las tormentas con la O es una mierda. Está demasiado lojos. Vale, ahí. Bueno. De momento todo, amigo. Tanto la tormentilla ahí, bien rica. Nice. Todo vivo. Una colmena hundida. Estoy bastante subido. Tengo... Tienen que... Focusear hasta Siroth. Que es el que más arriba está. Necesita recarga de escudos. Estos dos dragón para adelante. Vamos a micriar esto en cuanto... Vamos a micriar esto en cuanto a... Nice. Todo vivo. Voy jodido. Necesito regeneración de escudos. Vale, ok. No pensé que... Que la siguiente misión, o sea, esta fuera a ser una misión de... Sin base, teniendo que micriar a las tropas y demás. Pero bueno, viene bien para... Para relajarse un poquito, para entrar en calor para las siguientes misiones. Como hace mucho en el juego... Pues hace falta. Aquí el templario es súper importante porque... Para que los demás no pillen daño, necesito tirar bien las tormentas. Necesito tirar muy bien las tormentas. ¿Estás en modo historia? Sí. Estoy en modo historia. Estamos en modo historia. Vamos a ir a... Vale. Vamos a avanzar con el templario. Para tirar tormentas en caso de que... Venga. Muchísimos Zerg por aquí. Tenemos que buscar la tasa, ¿verdad? A ver dónde cojones esta tasa. A ver. Quiero avanzar solo con el templario. No he perdido todavía ninguna unidad. Pero hay muchas muy heridas. Tengo que poner... Ah, es que mejor estén por delante. Que se hagan todos los Zerg. Vale. Hay Colónion Didam. Vamos a ir primero con el Shiro. Vale. Ahí está. Sormentilla y para atrás. He perdido un Draun. Pero bueno, ya estaban muy heridos. No voy a mi criar ese Shiro. Estaba muerto. Aunque lo he echado para atrás. Vale. Ya he perdido un par de unidades. Lo bueno es que todavía tengo bastante energía en... En el templario. Para seguir tirando tormentas. Lo malo que las tormentas están... Vale. He dado toda la vuelta. Si es sorprendente. Lo malo que las tormentas las tengo en la puta O. Y no voy a cambiar las... Voy a hacer las predeterminadas. Así que ahí se van a quedar. Para tirar la tormenta con la O. Tengo que hasta mirar al teclado. Pero no es perfecta. Si fuera con las dos manos. Sería otra cosa. Pero necesito la mano derecha en el ratón. Así que estoy seguro. Vale. Vamos a acercar al tembuculario que va más lento. No voy a decir que no pueda tirar las tormentas a tiempo. Digo ya que ¿para qué? Tiene que haber sex porque... Aquí no he estado todavía. Vale. Hay que bajar la rampa. La tormentilla. Para atrás. Aquí estamos en el segundo. Vale. Este dragón no tiene escudo. Vamos a dejarle atrás mientras lo regenera. Este dragón no tiene escudo. Va a haber que subir la rampa por aquí. Debería estar a casar cerquita. O sea, llevamos más de medio mapa ya. Voy a avanzar con el templario. Una muta. Vale. Si no me quedaran dragóns estaría súper joder. Aquí vamos a separar las tropas porque... No puedo disparar si no me he disparado a mí primero. Si no se me moría... Se me moría el dragón. ¿Ve? No tengo energía con... Con el templario. Ahora sí, pero... Demasiado tarde. Me quedan poquitas tropas, eh. Me estoy cagando encima. Y eso que estoy migrando. Vale, listo. Suerte, bro. Muchas gracias, tío. O tía. Sin más gracias, loco. O loca. A ver. Vamos a... Debería estar tazabal por aquí, ya. Todavía tengo energía para una tormentilla. Todavía tengo energía para una tormentilla. Nada, aquí hay un pailón. Aquí debe estar tazabal ya. Ahí está tazabal. Ahí está tazabal, nice. Estás arrestado, tazabal. Está con Reina. Y a llevarte a Ayur para ser juzgado. Arrestarme. Ayur sufre la llegada de los Terres. Y tú viajas hasta aquí para arrestarme. Eso mismo digo yo. No temo que es, tío. A mí también me pasó una vez. ¿Quién es este mal, Tazadar? Me llamo Jim Reina, amigo. Y no voy a permitir que nadie me hable desde un pedestal. Ni siquiera un protos. Increíble. Tazadar, tus nuevos compañeros son cada vez más claros. Un reino del puto. Ejecutor, prepárate a tomar a Tazadar bajo tu custodia. Ejecutor, espere. No sé lo que me habrán contado de ti. Pero lo que he hecho, lo he hecho por Ayur. Ayúdame a encontrar a Ceratul y a su templario tétrico. Ellos pueden derrotar a los celebrados de la supermente. Cuando hayamos ganado, no me importará someterme al juicio del... ¿A quién creer? ¿Al conclave? ¿O a Tazadar? Los cojones. Nuevos objetivos... Oh, yo quería que había terminado. Eh, no me jodas, no me jodas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que estoy oyendo Zergs ahí, no me jodas. Que yo me las pasé de pequeño, ya no me acuerdo. Eh, nuevos objetivos de la misión, compañero. Llevo la Tazadar a Reynor a la baliza. Y ahora sí que tengo una base que gestionar. Vale. Y la baliza está con motillas. Hay motillas en la baliza, sí. Ah, ¿esto con qué botones? Con la S, vale. Control-1, esto es con la P. Tengo una forja, tengo esto. Tengo tres pilones, 57 suple. No hay mucho con lo que trabajar, tengo un acceso. Control-2. Pratico con la F. Vamos a poner el punto de control aquí. Vamos a dejar que... ...refraje en el juego. Voy a seguir con... Parece divertido. Voy a seguir con... ...con los grupos de control de antes. ... ... Esto lo tiraban las coins, creo, en la S1, pero no sé lo que era. Creo que simplemente me limitaba la velocidad o algo. Esto debería estar bien. Vale. Ah, pues vamos a ir. Nada. Adelante, comentario. Debería, quizá. Pues de caso se va a meter en la línea de minerales. Y dividir un poco las cosas. Me va a poner el cañón también. Nada, vale. Esto está bien aquí. Un poco de gas. Quiero ir sacando mejoras. Están viniendo de a poquito. Así que puedo... ¿Esta quién es? Un fanático. Ah, pero azul. Este Stasadar... Tiene alucinación... ¿Alucinación? ¿Cómo funciona este juego? No lo sé. Es muchísimo que no juego Stasgraf 1. Puede salir así. Muy buena, tío. La voz es del Stasgraf 1, loco. Qué guapa gana. Vale, el Rally Pony lo vamos a cantar. ¿Qué? Había visto este juego ese y quería que lanzarse. Es un puta madre. Tengo demasiada cola de producción ahí. Vale, más en el ataque físico. Vale, vamos. Vamos. Adelante, comandante. Oh, sí. 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 Vamos. Voy a poner un control 6 aquí. Oh, sí. La putación de mierda esa. Vale. Parece divertido. Vale. Ya voy flotando un poco. Así que... Vamos a ir haciendo fanáticos. Necesito un 7DX Core también. Dame una D. ¿Cómo se ha construido con este juego? Con la V y con la O. No hay bastantes de tu puta madre. Vale. Esperando minerales sin hacer nada. Como unos no-battles. Solo como ellos. No sé con cuántas ondas se satura esto. Pero ya están empezando a dar la vuelta. Así que voy a hacer estas dos ondas más. Y voy a tomar por culo. Voy a hacer gates y su puta madre. Tengo más uno en el camino. Vale. Esto es con la C y con la S. Vamos a hacer unos... Unos gates. Vamos a hacer una sonrita. Ah, de hecho que esto ya. Yo creo que esto ya está saturado de sonar. No sé con cuántos son en este juego. Vale, entonces esto lo tengo en control 2. Tengo tres gates para ir sacando dragón. De a varios. A Ciudadela de Dunco me prometí a sacar. No me acuerdo. Que quería... Ah, la mejora del rango de los dragones se saca con... Cybernetics Core en este juego. Voy a poner un cañoncito por aquí. Esto... Ah, maravilloso. Voy a poner la Ciudadela de Dunco en la C. Ah, solo para recordar a ver qué coño hacía. Porque no me acuerdo. Esto es el minutics Core para los dragones. Ya tengo el más uno de ataque. Creo que otra forja. O sea, suelo hacer dos forjas de más en la campaña. Para sacar toda la mejora rápido. Pero no sé hasta qué punto. Con la F. Bueno, he puesto que la forja separa de su puta madre. Alcance del dragón. Ah... Con una sola base... Creo que tres gates es suficiente, ¿no? Ni puta idea. Voy a poner un cañoncito por aquí. Pues si acaso... Iba a decir, pues si vienen motillos o algo. Que lo único que tengo son... Los dragones ahora mismo. Ah, los dragones son con la D. Así que, dragón, dragón, dragón. Dragón, dragón, dragón. Ah... Los rally point... Yo que sé. Aquí mismo. Debo sentadar por culo. Ah... El blindaje es con la B. Vale, entonces tengo más uno de ataque... Sí, sí, sí. Necesito que necesito... Templar Archives. Para el... Para el 2-2. Necesito Templar Archives. ¿Ok? Vale, también Templar Archives. Siempre que veo esto moverse me creo que son enemigos. Me voy a poner un pylon por aquí. Pues si acaso... Le pongo un cañoncito o algo. Ah... Pylon Coil AP. Los controles predeterminados son una mierda. Vale, voy a sacar el de plasma. Ay, mierda. La cogen para sacar trabajadores con las faldas. Dragón, dragón, dragón. No tengo sus interminales. Prefería buscar algo para expandirme, algo. Qué fuerza tengo aquí para... Los que tienen poco escudo los voy a dejar defendiendo. Vale, vamos a usar esto. Este es el Templar. Al rey de orfuera que si no se mueren. Este es Xyloth. Este es Xyloth. Este es Xyloth. Y el Templar este. Todo lo demás... Ah... Vale. Puedo sacar Templar y espero sudopollas. Dragón, dragón, dragón. O Xyloth. Que lo que sea. Luego voy a ir a explorar con lo que tenga más o menos sano. A repartir un poco la peñita. Este cañón más o menos me da tiempo para... Para llegar. Así que se van a atacar. Tengo Templar Artex. Alucinaciones. Más cincuenta energía del Templario. Para los Templar no son tantos. Ah... No me interesa mucho. Ah... Armas aéreas... Sí... No sé, ya no voy a hacer nada. Ah... Dragoon, dragoon, dragoon. O T... O... O fanático. Con... Con sólo esta saturación no me da para... Hacer tres dragoons a la vez. Así que el número de gates es más o menos el adecuado. Por ejemplo... Yo sé que no son altos. Plotan mineral pero no... No más. Ah... Voy a atacar cuando tenga el más o menos de blindaje. Por cierto, esto es un control 5... Cuanto en adopción de blindaje. Ah... Ya está. Control 5. Exploración. Tengo que... Ah... El objetivo era llegar a la baliza. Llevar la tasa de reino a la baliza. Pues primero voy a limpiar. Y luego voy a llevar a... A tasa de reino a la baliza. Ya está. Dragoon, Dragoon, Dragoon. No puedo. Fanático, fanático. Puto despego. Voy a poner un Dragoon en cola. ¿Cuánto? 50. Pues sí que tenía, seguro. Vamos a poner un piloncillo. Ah... Coño. A cola. Da igual. No sé si me muere la peñita. Tengo que... Dentro del grupo de Control 5. Los... Templars tienen que estar en otro... ¡Eh! Joder, sí. Había seleccionado al templario. ¡Quién me ha matado al...! ¡Aaah! Esto es... Una mierda. A ver... Tú, templario, te vas a ir a la puta. Ah... Tú vas a hacer lo que te dije. La había hecho con la P. Vale. Dragoon, 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 Dragoon. Este va a ser el nuevo Control 5. Este va a ser el nuevo Control 5. Viva. Y... El otro Templar que llevo aquí va a ser Control 4. Porque si no... Ah... En el Star Trap 2... Vale. Bueno, no vale. En el Star Trap 2... Si tú seleccionas un grupo de unidades con un Spellcaster, puedes tirar los hechizos directamente. Aquí no. Aquí tienes que seleccionar Spellcaster por separado. Y ahora no tengo un Control 4. A ver si lo puedo usar. Vale. Ah... Voy bien de Suflip, pero... Estos van bien. Ah... Ya puedo sacar el 2-2. Puta Queen. Puta Queen. Seguramente la Tormentilla me ha ayudado bastante. Vale. Control 5. Voy a enviar dos refuerzos. Podría enviar otro grupo directamente. Pero... Esto es solo... Reconocimiento. De Suflip voy bien. Pero voy a hacer otro pilón. Veis otro pilón. Suelta la ciudadera. Nunca he tenido... Ah... La velocidad es de los Seelots. Ah... Pero necesito gas para el... Para el 2-2. Vale. Pues nada. Voy a sacar... Seelots. 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 Y vamos a... Ir tirando. Una motriz. Una motriz. Los putas Queens. Me están jodiendo. Vale. Vamos a la base. ¿Dónde? 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 No. Ya están muertos. Por aquí. Vale. Que tengo... Me están atacando los retornos. ¿Sabes? Blan. Como no tengo... Voy a enviar un Rambai. Blan directamente. Sin migrarlo. Aunque sí que le voy a asignar un grupo de control por si acaso. Vale. Seguimos avanzando por el skin. Seelots. 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 Esto se queda en defensa. Más una de ataque. Por ahora no tengo más espalda de defensa. El Rambai está en camino. Muchas mutas. Muchas mutas. Muchas mutas. Fermenta. 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 Alegí demasiado al templar. No hay mirada. La Queen. La Queen. Mátala. 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 Vale. Se hacen los refuerzos. Silots. 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 Seguimos. Aquí va a haber gente de silla. Silots por delante. Silots. Tengo para el más 2 de defensa. Ser. Me ataca hasta su putamante. Tengo un montón de... Vale. Solo tengo un Drauglo. Tengo tormentas con Tazador. Vale. Control 5. Vale. Los Silots. Rambai. Ah. Esto ya va a estar limpio para enviar a Rhaenor y al otro colega. Vamos a poner el punto de control por aquí. Vamos a hacer unos cuantos Dragoons a los que le vamos hablando. El Coso. Esos. Tengo demasiadas mutas. Ah. He perdido a mi... He perdido a mi... He perdido a mi templario. Así que vamos a retirar a... A esta gente. He perdido a mi templario así que no puedo pelear. Lo voy a llevar a Rhaenor y a Tazador. Es por Tazador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha parasitado dos dragoons Que es lo que mas necesito ahora Vale, no tengo gas Así que... Esto debería estar bien definido Vamos avanzando Pero con cuidado De que no se mueran Jim y Tazadar Estos van a ser Control-5 Para dejarlos un poquito por atrás Vale, ah... Debería ser suficiente con las tormentas Derecho a Tazadar Lo voy a tener con Control-4 para tirar tormentas Vale Debería ser suficiente con las tormentas Ah, Reignor, adelante Miedo La tormenta va tarde Pero bueno, voy a tirar atrás a los hirotes Que es muy bueno Hay un montón de... De esas especies virgidas también Derecho a Tazadar Derecho a Tazadar Voy a dejar fuerzas aquí controlando la belleza Vamos a ver Ejecutor No me sé las teclas Y que es la primera misión que hago en mucho tiempo Pues no está mal tampoco No está nada No está nada No está nada No está nada No está nada